hola hola amigos sean bienvenidos acá a otro vídeo más fíjense que el día de hoy vamos a buscar a regresamos a los caminos de un tiempo para darme yo solo vine como dos veces acá entonces una gran bendición pero como ustedes saben que este camino es bastante verdad que a doña lucita la sacaron cargada a los patojos desde su casa desde el bordo no fue ésta la salida tenía otra otra salida y la sacaron cargada cuando estaba bastante mal de salud pura montaña es aquí mira que los palos como están se caerán por el aire quienes ya conocen aquí ustedes tres no conocen no es su primer vez casi llegamos a ver qué estará haciendo doña lucita me voy cruzando ya me cansé mucho está largo el camino por aquí era el otro callejóncito mira agarra pero estaba así y no por todo ok falta entonces por allá hombre aquí no es la sacamos aquí aquí ya vivía antes así y un video y regreso aquí otra vez entonces llegamos ya ojalá que no tenga perdido yo no sé ni por qué no confiando la garganta me dolió la nuca que tal como le va aquí medio medio no estoy ni tan bien ni pero está aquí en el corredor está durmiendo sí mire ahí están los puestos también cerrados y usted también sí y por qué no duerma de él no ya ahorita me voy a ir de salir porque lo grande es que me cayó un poco del cielo pero por qué no está durmiendo aquí adentro no ahorita ah eso es el otro mi hijo se queda aquí el ángel con él ahora yo me quedo adentro y ya no cabe esta cama ahí pero como botella adentro señor ah la lámina no cierra mejor me quede aquí que eso sea adentro medio y ahorita ya voy de salir y a dónde va a vender platanina ya tengo el resto de la angélica esto es lo que sobré de ayer ahorita solo ahí a la malla voy para poner el agua ¿a la malla? sí y por dónde por dónde se va a ir aquí monto el bus me voy hasta el top ah yo pensé que se iba a ir por el cabello no ya tarde ya tarde me voy a alistar porque lo grande es que llovió un poco recibió un poco agua si pueden lavé mi poca ropa tengo tendida atrás y un poquito aquí ya no alcanzó la olla y paré y al regresar aquí hubieron problemas o no? pues la tía y el tío no me voy tan de acuerdo que aquí estoy yo por eso le digo a ustedes que las pobres personas ¿por qué no me compran siquiera media tarea para estar segura? hay nadie quien me saca yo sé porque hay que decir que yo manden el pedacito yo y él al día me voy yo y hace que denlo pero no sé por qué vamos a hacer bueno dale buenas a mis muchachas pero no hay que perder la esperanza sí, sí, más de algún día cuando menos se lo espere va a llegar la bendición más de algún día señor yo sé que es duro no estar en algo propio pero no hay que perder la fecha eso es cierto fecha elegana siempre que pueda pedirle mucho a Dios de que algún día se le va a hacer realidad eso de tener su terrenito propio aunque no sea una casa de bloques verdad que sea una sucoachita que sea de láminas pero nadie la vengara a molestar sí, que soy de Nailo estoy supuesta estar con una chamquita que soy de Nailo pero así como estoy no estoy tan seguro la primera vez me sacaron de aquí me llevaron a donde la pobrezara y ahí de la sala me trajeron para abajo otra vez y ahí para abajo otra vez donde mismo ¿y qué le dijeron allá? ¿le tiraron palabras o a su hijo? pues la tía le dijo a mi hijo y también que no están de acuerdo yo aquí estoy pero como le dijo mi hijo yo le recogí a mi mamá porque no tiene ni para dónde va no tiene mamá no tiene papá ni marido tiene entonces yo me lo voy a llevar para quieren o no quieren yo me lo voy a llevar por los siguientes días que ella está y aquí de mañana ella se va se termina la huya de mi mamá yo me lo voy a llevar pero que no haya problema yo no quiero pollo allá dijeron es que el problema antes creo que fueron los pollos sí venía a leer venía el hijo del tío a hondazo me lo agarraba y lo mataba me sacaba la cabeza ¿dónde ha tirado las cabezas? sí pues y según yo que era gracia lo que iba a hacer me fui con los pocos a enseñar los pollitos cinco veces yo los agarré a si ve y ella me los tomó y esa foto iba a parar a Patulú pero ya no se llegó acá porque lo citaron ahí en el salón y por eso pero eso lo hacía porque los pollos iban a la milpa sí pues y tenían un poquito de razón ellos también y dicen que me comí la hoja de milpa dicen que me comí la hoja de frijolito solo Dios hace es que los pollos y hacen avería las milpa sí es cierto eso es cierto de igual manera ahí sí que hay que comprender también a las personas que tienen sus milpas los siembran para ganarse más de algo y los animalitos aunque uno los quiera mucho o algo pero siempre hacen avería sí así es pues pero lo bueno es que ahora los tiene aquí encerrados sí aquí en Australia están seguros ahí no hacen perjuicio y ya están grandes vayan si no se su hijo le hagan un corral más grande sin la tierra dejaron las personas como yo siempre voy al culto cuando yo vine vine allá a la tapadera donde lo vi así me puse a llorar todas las personas saben que yo no tengo mamá no tengo papá ni marido tengo ¿por qué me roban a mí? ¿por qué roban a una mujer viuda? ay yo me desconsolé yo me puse a llorar no solo que yo contenta estaba que ustedes me trajeron mis pollos ¿le robaron sus pollos? me robaron mis pollos aquí o allá allá arriba ¿cuántos pollos tenía? 16 ¿me trajeron ustedes? ¿16 y le dejaron solo estos? solo eso me dejaron ¿qué mal? no se ha comido ninguno ¿no? ¿8 pollos le robaron 8? sí pues qué maldades no se ha comido aquí porque poquito estoy arrancando poquito mi oficio ¿y con su agua como está? siempre le llega no sé no no metí del agua ahorita estoy lavando porque recogí un poco del cielo ¿y esa pila? ¿la pila? ¿es la suya? sí eso es lo que ustedes me trajeron aquel día pero como no la logró mover porque aquí que la saquen es cierto como yo ya no me lo pude llevar para arriba aquí se quedó con él yo volví a venir otra vez o sea que acá no tiene agua no yo no no le llega no sé que no van a hablar para que lo echen yo la ve por agua del cielo recogí ayer el que ella se le instaló la tubería de parte de una suscriptora creo que fue una pareja o una suscriptora entonces el agua así le llegaba pero como ya no pagaron y se fueron de aquí pues obviamente se la recorre con ese problema no fuimos quitar el agua quitaron la luz oye aquí estamos en la oscuridad por aquí pura linterna estamos porque no hay piso para comprar candela oye la visita de aquí solo usted vive con sus dos hijos si solo yo y el muchacho o sea tu otro hijo que la trajo para acá no vive aquí con usted pues él aquí está pero está chapeando como de la chapea no saca mucho por él me dijo mamá yo mejor me lo llevo para abajo porque el otro mi hermano no hay consuelo entonces yo me lo voy a llevar para abajo y me voy a parar duro y a él le dijeron que no no hay problema no hay que no queremos después le dijeron entonces evite usted doña Luisita porque si no adónde más va a ir usted tiene que ponerle de ser de ser dijo ustedes dos ya están grandes busquen que sea media tarea y compran porque si su mamá está segura usted o sea que sus dos hijos no le apoyan no y sabe que así le dijeron a él el tío y la tía le dijeron que que compraran si quiere media tarea si quiere solo para la casita así nadie quien saca a su mamá con cuántos hijos está usted acá tres varones tres varones y de los otros dos quienes la apoyan tengo la otra cuando yo me enfermé cuando ustedes me sacaron no usted no cuando me sacaron los demás eso sí me apoyó la angélica no pero ahorita ahorita actualmente quien la está apoyando de sus hijos ahorita solamente mi hijo el dueño de la casa y el otro él me trae para acá ahorita él está comenzando a trabajar el ángel si usted también debería de hablar con él que edad tiene él el ángel él ya es mayor vaya y entonces porque no da responsabilidad también yo creo que él ya está un poquito grande ya a usted le sudó la vida para poderlo así le digo yo para que él se porte así como usted lucha por mí por los tiempos que estoy ya no estoy yo pues ya se terminó la bulla se terminó de darme cinco len a mil es lo que me das ya te va a hacer falta sí porque yo le apuesto que si él viene y le da quinientos quetzales a la quincena para para quién van a hacer los quinientos quetzales para que él mismo coma para nosotros verdad porque va a ser para ellos mismos entonces él como yo ni lo tomo solo yo entonces él se debería poner un poquito la mano de la conciencia también y ser responsable verdad usted usted también hable le dígale que usted usted le lava usted le da comida y si él no está dando gasto entonces póngale un alto usted también así me dijo así me dijo así me dijo a mí mi hijo el dueño de la casa parece duro mamá me pide le piste él trabaja yo no voy decir que no dos o tres días cuando me ir su piste se va ahí ven mamá voy a venir con Angélica mentira no vaya con él no que él procure comprar su marihuana pero mire él tiene dos vicios pero mire pues ahí disculpe pero una parte de culpa la tiene usted porque usted va alcahuetea usted no le ande alcahueteando las cosas y va a ver cómo va a ser responsable si él no le da gasto bueno mi hijo mira tu otro hermano me está apoyando usted sírvale a su otro hijo cocinele lávele a su otro hijo a él si anda de huevón no le ande haciendo las cosas que si él tiene pisto para sus vicios entonces que tenga pisto para comprar su comida y que pague quien le lave su ropa porque él la tiene que apoyar no andarla fregando literalmente ahí lo que está haciendo es fregándola así pues porque el otro muchacho se va a trabajar para ver qué hace por usted y para que él ande solo con sus vicios creo que eso no habla bien de él después de que me sacaron